Estamos de regreso en el Mañanero, esto es de lunes a viernes de 7 a 9 por La Bacana 105.7 y vamos a recibir a J Love y a Jorge Villaveces. Así es, Villaveces. Así mismo. Villaveces. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Ustedes son Instagramers, son coach, cuéntenos de lo que ustedes hacen, que tienen unos videos bien así como, bien picantes. Bueno, me conocen, tuve un programa de radio que se llamaba La Escuela de Sexo y eso pasó a ser un show. Fíjate que ella tiene una materia trazada. Sí, baja reparación. Yo no sé cómo le dicen allá, pero yo me quemé la materia. Ella tiene que la están repitiendo. Ella solamente tiene la teoría. ¿Te puedo dar unas tareas dirigidas? Sí, es la teoría nomás que tiene, es la práctica que necesita. La práctica la doy yo. La práctica es por este lado. De tu programa de radio La Escuela de Sexo. Sí, de ahí pasamos a tener un show. El show, yo recopilé una cantidad de información importante porque entrevistaba desde ginecólogos, psicólogos, sexólogos, actrices, pornos, actores. Tuve la oportunidad de entrevistar a Nacho Vidal. ¿A Nacho Vidal? Nacho Vidal, sí. Oye, tú eres. ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el link? ¡Ey, Nacho Vidal! Nacho Vidal. No, hicimos el encuentro hace poco en Medellín. Me presentó a la bestia Vidal. Entonces, ha sido muy interesante. ¿La conociste? Sí, sí, la bestia. ¿Y le diste la mano? Sí, sí, le di la mano, el brazo. Tienes una réplica en la maleta. Tienes una réplica, me la regaló. Nacho Vidal es una institución. Sí, 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 por supuesto. Y así, así, de mujeres, ¿a quién te ha tocado, qué estrella te ha tocado entrevistar? Bueno, yo estuve, lo que pasa es que de mujeres, incluso entrevisté también a J Balvin. Sí. Entrevisté a Raycon. Ah, pero de mujeres, de mujeres, no, de mujeres. Ah, ok, ok. No, 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 de mujeres, actrices pornos. Lo que pasa es que en mi país, Alison Miller, Victoria Lance, son actrices. Sí, sí, las conocemos. ¿Las conoces? Ah, me encanta. Ah, me encanta. Las conoces tú. Yo no puedo ser en el aire que lo conozco. ¿Las conoces tú? Las conocemos, es que son famosas dentro del ambiente. Bueno, generalmente no se les sabe el nombre. No, que no, pues sí. Ah, no, Canel Skin, ahorita que es una colombiana que está en España también. Me parece que obviamente ya la cultura pornográfica es muy amplia. Hay muchísimas, muchísimas. Sí, totalmente, totalmente. ¿Tú conoces a Macana, un dominicano que nos está representando en ese mundo? ¿En serio? Sí, sí, se llama Macana. Nos está representando en ese mundo. Él se molestó porque no le dieron los créditos. Exactamente. Que él tiene la vida en eso y que no lo han reconocido. Que no lo han reconocido. Que no le molaba un soberano, un premio dominicano. Mal hecho, mal hecho. Cuénteme cómo entonces se juntan ustedes. Sí. No, bueno, fíjate, de principio yo entro con una parte como erótica, con un tema de un baile. En el show. Ella siempre toca el punto de vista del sexo desde la mujer. Pero a raíz de que el show fue evolucionando, me escribían demasiados hombres a preguntarme el consejo. ¿Qué cómo hago? ¿Vos sabés con una chica que está buenísima y cómo la puedo tocar? ¿Qué me bebo? ¿Qué me bebo? ¿Qué me puedo tomar? Entonces yo me di cuenta, ¿verdad? Ahí fue tanto que se repitió que me di cuenta que hay mucho tabú o hay mucho secretismo entre hombres. El hombre siempre te va a decir, yo la reventé, yo la partí, la agarré. Pero cuando lo ves ahí, cuando hablas con la chica, ¿qué? No, ni dos minutos. ¿Me entiendes? Entonces yo soy la parte como que motivacional o que habla de frente porque a mí me cuentan las cosas los hombres. Los hombres entre los hombres no hablan jamás. O sea, si es precoz, si lo tiene chiquito, jamás lo va a decir. No, pero tú lo estás viniendo a él. Te faltó decir su nombre. ¿Cómo sabes tú? Yo soy un pasillo. Entonces yo soy la parte que aborda ese tema desde el punto de vista masculino en el show. Por tu conversación y por lo que he notado, he notado que tú eres una mujer virgen. Entonces yo quiero saber cómo tú manejas estos temas, cosas que tú no sabes, hablando cosas que tú debes conocer a mí. ¿Qué manejo cuáles temas? Lees mucho, lees mucho sobre sexo. No, sí, total. Te averigües, investigas. Aparte que también el tema de haber podido entrevistar a tantas personas, oír tantas opiniones, la cantidad de seguidores que tengo que diariamente me están escribiendo, preguntándome. Esa recopilación de preguntas es lo que yo hago en el show. En el show yo voy, la mujer que va al show o la pareja que va al show quiere refrescar su vida, quiere decir, tengo ya cinco años con este mismo señor, o sea, vamos a hacer algo para reavivar, para cambiar, para motivar. Ten cuidado que no se te ve nada. Ah, ok, ok, ok. Mira, aquí hay una sorpresa, después te la voy a mostrar. Sí, sí. En serio. Yo soy una cara de sorpresa. No aguanto una sorpresa, Amaya. A ver que no me sorprende. No aguanto una sorpresa en estos días. Pero yo sí. Tú que estás ahí al frente. Yo sí, yo sí. ¿Alguna vez has visto una mujer con tres corazones en el pecho? Uy. ¿Cómo? Tres corazones, en serio. El del lado izquierdo es lo único que yo conozco. Ah, el de adentro. Sí. No, mira, pero estos son tres corazones de verdad. Tienes que contarle a la gente qué pasó aquí, que no nos están oyendo, que no nos están oyendo, sí lo están oyendo, sí lo están oyendo. Lo van a ver, lo van a ver. Ah, ok, ok. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la tema fuerte? El que entre a YouTube o se está atado. Ay, Dios mío. Van a gozar. No lo vean en compañía, eh. No lo vean en compañía. Mira. No acto para esposa. ¿Y por qué? No me fijes. No, me vas a decir. Boli. Diablo, qué más. Yo esperaba recta. Metió el cambio y me sacó el aire. Boli, ¿el profesor cuántos corazones tiene? ¿Quién quiere ver corazones? Claro. El profesor no me lo tiene. El profesor no tiene una válvula. Pregúntale a los tatuajes. Una válvula que él tiene. Por favor, tú no tienes corazón. No, yo no tengo corazón. Los corazones somos de ella, pero... ¿Y cuántos tatuajes tú tienes? ¿Hasta dónde te llegan? Enseñale, 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 enseñale. Por favor. Vamos a ver, Ivonne. Vamos a ver, Ivonne. Ivonne, ve a ver, Ivonne. Párate. Ivonne, párate. Vaya y toque, vaya y toque, vaya y toque. Vaya y toque, Ivonne. Vaya y toque, ven para que vea que son de verdad, mira, toca. Mira, toca, toca. Aquí no hay tatuajes, pero son de verdad. Ya, Ivonne, ya. Ivonne, ya. Pero muchacha. Ivonne, ya. Ivonne, ya. Pero suelta. Vamos a terminar. No hay problema aquí hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! ¡Como ññeco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la voy a poner a hablar! ¡Métale la mano por atrás! ¡Ay, hombre! ¿Qué tenemos el programa? Yo lo puedo hacer de aquí el programa. Sí, 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 sí. Mire, y el show... Ay, Dios mío. Pero yo la siento ahora ella más alta. Y el show de usted la ha levantado. Espera, pregunta algo de tu hijo. ¿Qué te va a preguntar? Está nervioso. Ay, el diablo. Espera, te vamos a tirar esta foto ahí. Un ññeco le está haciendo. Él le quería preguntar a ella. ¿Y tú no te sientas tan bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Déjate para que tú veas! ¡Ah, pero le comió la boca! ¡Le comió la boca! ¡Señores! Cordero, riposta, riposta. Júye, di algo. Cuénteme. Allí, yo te... ¡Ay, Dios mío! Hay que enseñar a leer de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Tu nombre es Cordero. Cordero. Cuéntame. Ay, mi madre. Ay, este nombre sí huele rico. Mira, en el show... El show es tipo stand-up, tipo cocheo. Es tipo stand-up, pero tenemos material audiovisual. Es una escuela. Todo el mundo va a ir a aprender. Y hay práctica. En la práctica viene después del show. Después del show. Sí, claro, total. Pero tú tienes... ¿Qué te digo? ¿Tienes stand-up? ¿Tienes imágenes de apoyo o es solamente...? Tienes imágenes de apoyo, tengo videos de Nacho, tengo videos de Chris Diamond, hay cosas que van a ver allí. Voy a responderle muchísimas preguntas que todo el mundo me hace. ¿Cómo puedo dar el chiquito que no me duele? Claro, ese tipo... Esos son cosas... Ese material que la gente necesita aprender. Instructiva. Claro. O sea, van a hablar también de chimbalas. Yo te voy a cortar el camino. No, 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 no le corte nada. No le corte nada. Cabe recalcar que la gente de aquí, del programa, sabe que yo me pasé un buen tiempo en tu Instagram ayer. Creo que lo estocé entero. En un momento me sentí alarmada, en otro momento me sentí curiosa. Pero hay una cosa que hay que recalcar. Y es que hay una parte de empoderamiento femenino y sexual que tú trabajas mucho. Sobre todo, me acuerdo de un video que habla sobre el color de las vaginas. Y cómo hay que aceptarlas. No preparó, no preparó, no preparó, ¿eh? Sobre diablo, diablo. No pasó algo doble de por inyecto. Ni apete. ¿Tienen colores? Cuéntame mal, la imagen. ¿Pero tú todo ese pierdo? Cuéntame mal. Cuéntame mal. ¿Pero tú vuelve a tu asiento de ese hombre? No, yo estoy muy cómoda aquí, mi amor. 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 Yo soy una persona muy libre. Para muchas cosas. Sí, no parece porque tú te ves muy rescatada. En serio. No, también soy rescatada. Pero soy muy libre. Y en el sexo, obviamente, es la parte que hace más ruido. Pero para todo, trato de darle ese mensaje. Sobre todo a las mujeres. A mí me siguen muchísimas mujeres. La mujer se sienta segura con lo que es, con lo que tiene. Que vaya y se sienta. Mira, somos personas también sexuales. Y yo no quiero sentir ese temor. Porque yo hacía la comparación en el video que ella comenta. Que las mujeres quizás estamos preocupadas. Que, ay no, el color de mí. De la vayay. La vayay. La vayay. De la vagina. El color no es el adecuado. O por lo menos que si vas a estar con un chico. Y, ay, no estoy depilada totalmente. El hombre jamás piensa en eso. El hombre jamás me va a decir que, ay, dame una cremita para ver si me puedo aclarar un poquito. Eso no va a pasar. Entonces, quiero que la mujer entienda que en el momento de estar con alguien. O sea, se vayan esos complejos. Ustedes ni siquiera le prestan atención. No, es que uno como hombre jamás piensa en eso. O sea, la mujer tiene los complejos. Y uno jamás, no, que las estrías. Uno no está viendo estrías. Bueno, yo ni me acordaba. Uno no es celulitis. No, no. Ah, perdón que sigue ahí. Volvió, volvió el muchacho. ¿Cuándo será el show? ¿Cuándo? El show va a ser este viernes 4 en Arro Café. Sí. Vamos para allá. Por favor. Solamente una función. Por favor, por favor. Va a ser una sola función acá, pero en Punta Cana también tenemos el 5 en Punta Cana. Va a estar en Arro Café Blue Mall. Las entradas las pueden comprar en Punta Cana. Es Punta Cana Tickets. Y acá es Ticket Express. Ticket Express. Vamos para allá. Con tus amigas. Con tus amigas. Ya sabes. Con las amigas tan salas. Mira, si no te veo el viernes en el público. Me vas a ver. Vuelve otra vez. Voy a sentir que mis corazones no funcionan. No, tus corazones han puesto a latir el mío. Él va a romper los corazones. El mío también está latiendo. No te rompas ninguno. No, no. No te va a romper ninguno. Por favor. Te lo pido. Él no puede. Danos tu Instagram y tu Instagram para que la gente pueda seguirlos. Arroba J Love. Se escribe Y E y Latina y Love de amor. Arroba Ivón. Él es arroba Ivón ahora. Claro. Arroba Jorge Villavestes. El mario de Ivón. El mario de Ivón. Mi amor, yo te voy a seguir por Instagram. Y donde tú quieras. Por favor. Debes de ir entonces el viernes con el sol. Claro, mi amor, voy a estar allá en primera vez. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Atención a la comunidad venezolana también que vaya. Porque después de ahí, ¿verdad? No, y la comunidad morbosa también que vaya. No, es todo. ¡Que viva Venezuela! No es por mí, no es por mí. Los insatisfechos que vayan. A ver si encuentran camino. ¡Que viva Venezuela! Muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Luego de... Luego de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!